Por el escote Se murió tanto la niña cuando se puso a morir Y era una tráfica extinta Que llena de muertecitas Nos besamos de parir ¿Qué cosa? Nuestra María murió por primera vez La enterraron dos bendigas Al doblar de las profilas Con la borra de un exprés Pero en su sol la luna rumba Duró un loco y un loco Vivo sobre un mano A contra el chumba De dos pequeñas explosiones en los ojos Echó dos lágrimas de rímel por su tumba María en Buenos Aires Lloró por primera vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!